¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en TheUniversive! Y es que han sacado un nuevo parche y han hecho un pequeño stream los desarrolladores Hace un momento ha acabado el stream, o sea que hará media hora, como mucho, 40 minutos Que hayan sacado la nueva actualización Dijeron como que iban a esperar a lo que viene a ser el juego completo y demás Pero bueno, han sacado una nueva actualización que se llama Cities of Today Así que vamos a echarle un pequeño vistazo Bueno, espera, 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 tranquilo, tranquilo que se me olvidaba Antes de echarle un pequeño vistazo, como bien podéis ver en pantalla Tenemos aquí, únete al club criptivo ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa lo siguiente Tú le pinchas ahí y te dice, bienvenido al club Y básicamente es que si quieres formar parte de su club Y dices, bueno, vale, yo quiero formar parte de tu club ¿Pero qué significa eso? Bueno, pues eso significa lo siguiente Invitaciones cerradas, alfa y beta Una oportunidad de ganar juegos gratis Obsequios y recompensas, características exclusivas en el juego Y no es basura, es 100% gratis Es decir, básicamente es Únete a nosotros Y con un poco de suerte puedes ganar cosas de estas Y para demostrarnos lo que hacen es que Nada más desbloquear esto Nos van a regalar las pirámides lo que viene a ser dentro del juego Bueno, yo ya estoy registrado, con lo cual voy a ponerlo aquí, ¿vale? Darme un segundito Vale, yo ya estoy registrado y automáticamente se nos quitan las grandes pirámides Bueno, se nos quitan, no sé, se nos desbloquean las grandes pirámides Así que una cosa más que podemos hacer en el juego Y ahora sí que sí, vamos a pasar a las notas del parche El parche Cities of Today versión 0.1.40 Ya está disponible Bueno, ¿y qué es lo que nos trae este parche? Bueno, pues este parche nos trae lo siguiente Nos dice Bueno, aquí nos hace una pequeña introducción, ¿no? De hola a todos y tal Que debido al... al... Al COVID este 19 Bueno, pues que Santi no que se paran y demás Pero eso no nos ha impedido poder seguir trabajando en remoto De hecho, una de... de lo que... Una de las cosas que han hecho básicamente es Un día hicieron... Regalaron como todo lo que vendieran ese día Lo regalaban Y ahora como que todo tiene un 30% de descuento Pero lo carga la compañía Es decir, que no es lo típico de Bueno, pues lo ponemos más barato Y a los desarrolladores le pagamos un poco menos Y ya está, no, no Lo que nos explican es que Está todo un 30% más barato Y todo lo suplen ellos, ¿vale? No tiene nada de penalización Simplemente ellos rebajan por... Porque la gente tenga una oportunidad De comprarlo un poco más barato, ¿no? Y ya está, eso es Ya podías sacar el juego completo, ¿no? Y así te damos más tiempo y echamos más horas Pero bueno, sigue todavía en desarrollo Bien Dicho esto Nos meten áreas residenciales actualizadas Y actualizadas Es decir, que las habrán retocado varias veces Así es como renuevas Y bueno, así es Como renuevas, ¿no? Es decir, como recién hechas Estas nuevas Ya sabéis que esto de los traductores Es un poco así Estas nuevas áreas residenciales Son mucho más bonitas que antes Hemos dedicado una gran cantidad de tiempo A mejorar la forma En lo que los edificios residenciales Se construyen y aparecen en el juego Cada edificio ahora tiene una historia que contar Mira de cerca Y verás los diferentes que son Esperamos que los ames Tanto como a nosotros Bueno, aquí tenéis una imagen De... De lo que viene a ser... Las torres, ¿no? Y demás ¿Y a qué se refieren con historias cercas? Yo no sé si el interior lo habrán variado Pero lo que sí podemos ver ahora Por fuera Son carteles de imágenes De compañías De publicidad Incluso había un tuit por ahí Que estaba un cartel que ponía Mira, aquí lo vemos un poco a lo lejos De... De... Habéis visto a estos personajes Que son Ricky y Morty ¿No? Están ahí con... Ya sabéis que en el juego aparece un portal Que es de Ricky y Morty Y... Bueno, es difícil encontrarlo Pero a veces está Y bueno, como podéis ver Por la noche luce bastante bien Se ve bastante bonito Carteles también en la zona de arriba Por lo que vemos Y... Bueno Parece bastante chulo, ¿no? Bien Carreteras Bien aquí Cuidado Y empieza ¡Wow, wow, wow! Espera, espera, espera Dice Todavía no hemos implementado carreteras Pero queríamos enviarle una pequeña actualización Sobre todo lo que está sucediendo detrás de escena Como saben Las carreteras han sido un gran desarrollo Durante algún tiempo Llevan mucho tiempo intentando hacer carreteras Pero les cuesta bastante, ¿eh? El hecho de que el planeta es redondo Y carece de una cuadrícula de construcción Nivelada por obras viales Hace que ese sistema sea bastante complicado Pero... La buena noticia Es que Después de las numerosas noches de insomnio Y rápida pérdida de cabello Lo descubrimos Es cierto que en un mundo que es redondo Donde no tienes una estructura... Hecha, ¿no? Como si tú pones este edificio Tiene que ir así O en esta posición Pero solo puede ir En este cuadro, en este cuadro, en este cuadro Así sería mucho más fácil Pero tú puedes construir donde quieras Puedes hacerlo como quieras Y teniendo en cuenta Que tiene que ser curvo y demás El hacer el sistema de carreteras Yo creo que ahí tenían la complicación ¿No? El cómo implementarlo bien Bueno, y aquí vemos varias imágenes De lo que son los edificios Y líneas ¿No? Que esas líneas Demostrarían lo que serían las carreteras ¿No? Aquí incluso las cuadrículas Las carreteras Todo, ¿no? Cómo han ido trabajando Cómo va funcionando Dice Que los caminos no solo serán cosméticos Es decir No son skin que pones Y ya está D'Adorn Sino que también jugarán Un papel importante en la sociedad Aumentarán las velocidades De movimiento de los Nuggets En todos los ámbitos Lo que significa Que tenemos que tener Esto en cuenta En la solución De búsqueda de caminos Uff Esto es algo complejo Sin embargo Estamos haciendo Un buen progreso Y esperamos dejar De jugar pronto Por ahora Aquí hay un adelanto ¿No? Y ahora nos van a enseñar Unas pequeñas imágenes De lo que es el juego En sí Con las carreteras O cómo lo están gestionando Básicamente Está curioso Las carreteras Pero claro Hacer las carreteras Con los caminos Ya veremos a ver Desde luego Si tenemos carreteras Los Nuggets van más rápido Cosa que oye Bastante guay De aquí pasamos A los puentes Los puentes ya sabemos Que estaban en desarrollo Y en la última actualización No nos dejaron probarlos Así que en esta ya Nos dan luz verde De acuerdo Excítate de nuevo Los puentes ahora Están disponibles En el juego Puedes Aquí pone Puedes engañarnos Una mala traducción Ayúdanos a conectar A ver Yo no he puesto el traductor Vale Es ellos Los que nos han puesto Esto así Lo que pasa es que Bueno Ahí lo han traducido mal Ellos Ayudan a conectar A los Nuggets Y crearán caminos Más cortos A través de terrenos Previamente Intransitables Los primeros puentes Se desbloquearán En la era medieval Brindándote un camino Útil A través de las fuentes De agua Y ofreciendo A los Nuggets Un aumento De velocidad Y aquí estamos viendo Lo que sería El puente Pero luego también La era moderna Evidentemente Se actualizarán Y quedarán Tal que así Nada mal ¿No? Bastante guay Bien Sigamos Otra perspectiva El puente De un lado a otro Esto simplemente Para que los Nuggets En vez de dar Toda la vuelta Puedan atravesarlo Y también El puente Ya sabéis Por lo que han dicho También se puede ir Más rápido Dentro del puente ¿Vale? De noche se ve espectacular ¿Ok? Y entonces ya pasamos A pequeñas cosas De optimización Y arreglos Y demás Redujimos el uso De la memoria En un enorme 20% Aquí tómalo Solo nos llevó Tres semanas Hacerlo funcionar Es decir Que les costó Bastante hacer Que el uso De la memoria Fuese menos cantidad ¿No? O sea que ahora En ordenadores Un poquito más bajos Fluirá Y en los que Más o menos Estabais ahí Que no se iba muy bien Con esto Tendría que ir Bastante mejor Optimización Y fijación del sonido Vale Aquí lo que nos dicen Es que han como Remodelado Prácticamente Los sonidos Los han arreglado Había problemas Bueno Los han reconstruido Todo No todo Pero casi todo Y esto ha hecho Que Que supuestamente Tengamos que oír Más cosas Y haya mejorado La calidad del sonido Así que eso habrá Que esperar a verlo En el juego Guardar Retrabajo del sistema Vale Aquí lo que nos hablan Es un poco de Ya saben que el problema Que hay en el De que cuando ellos Hacen una actualización Todo lo que tengas tú En tus partidas anteriores No vale Vale No son rejugables Tienen un problema Con ello Lo saben Y están intentando Arreglarlo Pero les cuesta Les cuesta Que las cosas obsoletas Implementar Los nuevos cambios Y que funcionen Dicen que es una fuerza Muy grande Y que no lo ven Tan necesario Así que Avanzan así Pero que están Mirándolo Vale Bueno Se muestran recursos Subterráneos mejorados Al colocar Minas Y pozos Vale Ahí está Bueno Características clave Básicamente Es el resumen De lo que vamos a mejorar Nuevo sistema residencial Fábrica de vidrio Premedieval Vale O sea que ahora Va a haber una fábrica de vidrio Que se puede construir Antes Fábrica de cemento Medieval Bien Bueno Premedieval Será después ¿No? Bueno Una nueva fábrica de vidrio ¿Vale? En la era premedieval Ya vosotros sabéis si es antes o después Premedievales Antes Bueno Da igual No me voy a comer la cabeza ahora Fábrica de cemento En la era medieval Con lo cual Bien Podemos ir ganando más recursos Eso es decir que alguna cosa nos pedirá A lo mejor eso Sistema de guardado Rediseñado para futuras pruebas Bueno Pues ahí está Puente medieval Puente moderno Mejoras en los controles de cámara Puente medieval Puente moderno Mejoras en los controles de cámara Bien Bueno Pues habrá que comprobarlo No en la compilación Pero se está trabajando en Hyperloop No sé a qué se refieren con eso Carretera Simulación orgánica en plantas Todo esto son proyectos que tienen para mejorar el futuro Planetas alienígenas Y los rovers Los rovers son como Yo creo que solo van a ser los vehículos Que vamos a llevar en los Planetas alienígenas Bien Mejoras y cambios de equilibrio Vale Aquí no lo voy a leer todo Pero sí que Voy a ir viendo tranquilamente Y vamos viendo lo que más o menos interese Bueno aquí nos empiezan diciendo Que el árbol de investigación Lo han reequilibrado Y ligeramente Reelaborado Algún cambio tendrán por ahí Vale Han reequilibrado Todos los costos de construcción Tanto madera Piedras Y cosas de esas Vale Rendimiento mejorado Con pilas de recursos Imagino que sean los almacenes Vale Dice Aquí hay un cambio importante Vale Dice Se aumentó la cantidad de oxígeno Proporcionado por los parques Y No solo eso Sino que El parque grande Ah bueno no Vale Estas son las mejores de oxígeno Pasa de dar 3 de oxígeno A dar 10 Con lo cual es un Una buena medida El parque mediano Pasa de dar 2 de oxígeno A 7 Y el parque pequeño Pasa de dar 1 de oxígeno A 5 Con lo cual Está bastante bien Bien Esto es una cosa importante Que la verdad es que se necesitaba Se agregan Iconos de recursos Agotados para minas Porque tú la mina Se te acababa Y tú no te enterabas Salvo que la Cuando lo O bien le echabas un vistazo O bien te dabas cuenta Que no te faltaba ese recurso Así que eso está muy bien Vale Esto es algo que dijeron Que ya habían puesto Pero en realidad No lo habían implementado Que es que el comercio Se puede iniciar en cualquier momento Haciendo clic en el edificio De los exiliados Es decir Que ahora nosotros Si que vamos a poder Iniciar ese comercio Vale Los lobos Ya no atacan Cada invierno Esos Sufrimiento De los primeros inviernos De que siempre Si o si Atacaban los lobos Bueno Ahora serán unos si Y otros no Ojo Ojo Cambio importante El Fiber Factory Y el Carbon Factory Se eliminaron del juego Es decir Que han quitado las dos fábricas Directamente O sea Que son Nos aumentan el oxígeno Por un lado Y nos quitan Dos fábricas Que contaminan muchísimo Y son menos recursos A utilizar Con lo cual Oye Bastante nice ¿No? Como más fácil Vale Van a cambiar El costo de los hechizos Vale Los van a aumentar Todos O sea Eso de Tirar tres hechizos O cuatro A lo mejor Ya no nos vale Suponte que Los meteoritos Me parece que costaba Trescientos Pues pues le hará Que le pongan Seiscientos No sé cuántos subirán Pero algo subirán Vale He seguido leyendo Y hacen bastantes cambios Vale Algunos Debería reseñároslo Pero bueno Ya los iremos viendo Poco a poco Los barcos Dicen que Que ahora también Mejoran Vale Porque antiguamente Solo mejoraba la skin Ahora también mejoran Los barcos Eh Es que Es que han cambiado Muchas cosas Eh Los pozos de agua Ahora renuevan más rápido El agua Y las pepitas Cuando lleguen Los lagendón Cuando lleguen Al Desde que salen Desde que tienen sed Hasta que llegan A lo que es el pozo Van a estar controlando Si hay agua O no hay agua Imagino Para irse a otro O alguna cosa así Uff Bueno El archivo Que es donde guardamos Ya no puede ser Destruido por Por cualquier Clima externo ¿No? Por cualquier catástrofe Ahora Solo puedes demolerlo tú Ahora dice que sí Ahora sí que sí La policía Los cazadores Y demás Te protegen de todo Y bueno Algunos cambios más En plan de que han desbloqueado Pues para que Por ejemplo El comedor Entre más gente En el hueco de la policía Había uno que estaba bloqueado Y ya lo han desbloqueado Y cosas así ¿No? Un poco por encima Pero cambian bastantes cosillas ¿Eh? Bueno La cantidad de estrellas En el cielo Aumentó Nuevos bloques De residencias De la edad de piedra Es decir Que habrán cambiado ¿No? Serán distintos Nuevos bloques Vale O sea que la casa es distinta Se nota que es más de piedra Vale Bien Nuevos bloques Residenciales medievales Con lo cual Nuevas skins De casas medievales Ojo Ojo que se le cae ¿Eh? Ojo que Mira La torre medieval pisa Edificios de la edad moderna Mucho Vale Pues edificios de la edad moderno ¿Ves? Los carteles que os comentaba antes Ojito Reduce el air pollution Nuevos accesorios para residenciales Ajuste de mapa Indicación de recursos Iconos sobre edificios Mejorados Configuración Agregados para la velocidad De movimiento de cámara Nuggets libres de la edad moderna Colores del cabello Agregó hielo al agua Cuando hace frío Y un montón de errores Que corrigen Y sin más Bueno pues yo espero que os haya gustado A ver Si somos realistas Han cambiado cosas Si Eh Contenido añadido Las pirámides Que la acabamos de desbloquear Registrándonos Los puentes Y han cambiado skins Básicamente Así que No voy a jugarlo todavía ¿Vale? Voy a esperar un poco más A que metan Algo más contundente Porque repetir Todo para simplemente Hacer Un puente ¿Vale? Vamos a dejarlo estar Un poco más de tiempo ¿Vale? Le voy a dejar un poquito más Si veo que sacan otra actualización Con algo más interesante Entonces si lo jugaré Pero de momento Yo lo dejo por aquí Seguiré echando un vistazo Estoy ojo a vizor Así que Cualquier novedad Recordad registraros Poner la campanita Porque cualquier cosa Os la comentaré por aquí Ya Y pues estoy subiendo de todo O sea no podéis creer Menuda cuarentena Loco Menuda cuarentena Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y el próximo más Adiós Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!